Dejamos el fútbol y vamos a hablar de un deporte que sin duda generó hace alguna semana cierta polémica justamente en una entrevista que tuvimos aquí en Enlace Deportivo estamos hablando de la lucha porque se había dado una denuncia contra el entrenador Enrique Cubas Pues bien, Juan Pablo Olivares lo buscó y tiene la versión del técnico Así es Mariano, se hablaba de muchas pruebas que había en realidad yo creo que ya es momento de mostrar las pruebas porque acá está el descargo del entrenador Luego de la denuncia de un grupo de atletas de la Federación Deportiva Peruana de Lucha Amateur ante el Instituto Peruano del Deporte en contra del entrenador Enrique Cubas por supuestas faltas de orden ético, profesional y moral el entrenador acusado salió al frente y negó categóricamente tales acusaciones y aseguró que en su positiva carrera como deportista de alto rendimiento y entrenador jamás cometió actos indebidos por ello el entrenador sostiene que ya varios de los deportistas acusadores se han retractado y que en el caso ya está por la medida penal Bueno, estos señores han hecho sus firmas, han hecho esto público de algunas afirmaciones que categóricamente son falsas porque ya que no tienen, carecen de fundamento probatorio Yo he participado en tres olimpiadas, Atenas, Atlanta y Beijing 2008 con deportistas de alto nivel que han tenido resultados y nunca he tenido ningún problema con ellos Es más, yo enseño al estilo greco-romano y los que supuestamente hacen esas afirmaciones son deportistas de lucha femenina y lucha libre masculina Así que eso lo veremos más adelante que dirán las autoridades Del 100% de los deportistas que fueron, casi el 70% se ha retractado porque realmente ellos casi no sabían que es lo que estaban firmando Entonces, y me dan con la sorpresa de que, no profesor, lamentablemente yo he firmado eso sin saber Pero si Cubas afirma tener una carrera intachable como deportista y entrenador Es más, asegura no conocer a varios de los luchadores acusadores ¿Qué intención tendrían en perjudicar al entrenador con esta denuncia? No sé, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea, desconozco totalmente eso ya que con la mayoría de los jóvenes que han firmado, yo casi nunca he viajado Entonces, es trágico pensar, yo con este joven de 18 años, yo nunca he viajado ¿Y cómo él va a decir que yo hago esto, hago el otro, lo oprimo, lo presiono, doy beber alcohol? Y entonces, no entiendo yo eso Inclusive hay una jovencita de 17 años que ha firmado eso, de la cual ni la conozco Entonces, me da mucha pena, porque yo no quiero ir en contra de ellas De los jóvenes deportistas, porque verdaderamente ellos no han sabido esto Han sido sorprendidos, y sería, yo de mi parte, negativo Tratar de truncarle su vida deportiva con una denuncia que les vaya a pesar después por algún tiempo Ante estas declaraciones, la luchadora Vanessa Malki, una de las denunciantes Se mostró indignada ante la posición del entrenador Más aún cuando asevera que hay un video que prueba lo denunciado Yo no sé cómo el señor, la verdad me sorprende su forma de ser Porque yo no podría negar algo, que incluso hay un video que él sabe muy bien Él lo ha visto, el IPD, la federación Si yo estuviera en su lugar, yo estaría calladita Y es más, pediría disculpas, qué sé yo, ¿no? Y enmendaría mis errores, y no negaría de la forma como él lo hace De verdad, me sorprende bastante, porque no pensé que llegaría tanto Este escándalo sacude nuevamente al deporte peruano Y el caso está en proceso de investigación Mientras dura el mismo, el entrenador cuestionado Y el propio presidente de la federación de lucha Fueron separados de participar de toda competencia ¡Gracias!